Marco Verde, boxeador mexicano, logró su pase a la final de boxeo 71 kg en los Juegos Olímpicos de París 2024, al vencer por decisión unánime a Lewis Richardson, competidor británico. Marco Verde logró llevarse el primer round al conseguir tres dieces de los jueces, mientras Richardson solo dos. En el segundo asalto, el británico obtuvo dos dieces sobre verde, que acabó con uno, un round muy parejo. En el último round, el oriondo de Sinaloa logró acertar algunos golpes al británico, donde los jueces le otorgaron el triunfo al registrar cinco dieces, por lo que la victoria fue de tres a dos. De esta forma, Marco Verde peleará por la medalla de oro el próximo viernes 9 de agosto en punto de las 13.30 horas ante el representante de Kazajistán. Verde consiguió así algo que ya suena una hazaña para México en los Juegos Olímpicos, ya que la última medalla de plata que había ganado un boxeador mexicano en unos Juegos Olímpicos fue Héctor López Colín, cuando perdió al final de peso gallo en Los Ángeles 1984. Los últimos campeones olímpicos mexicanos en el boxeo fueron Ricardo Delgado y Antonio Roldán. Ambos obtuvieron el oro en los Juegos Olímpicos de Ciudad de México 1968, es decir, hace 56 años. Con una variedad de registros impecable, Marco Verde construyó su estilo y contundencia en París 2024, con el pasar de las peleas. El joven de apenas 22 años, que se llevó el oro en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 y en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, buscará el viernes la gran hazaña de su corta trayectoria, donde ya tiene asegurada la medalla de plata. Gracias. 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 Gracias.